En Madrid hay 650.000 personas mayores de 65 años. Para todas ellas, el Ayuntamiento ha impulsado ocho medidas que les permiten seguir viviendo en sus hogares todo el tiempo que quieran. La eliminación de la lista de espera en los servicios municipales de ayuda y comida a domicilio. Una nueva ordenanza de ayuda a domicilio, aprobada por unanimidad, que permite al Ayuntamiento actuar más rápido, posibilitando una activación express y reducir al mínimo los pasos para solicitarla. La incorporación al servicio, por primera vez, de atención psicológica, fisioterapia, podología o peluquería en sus casas. La aprobación de la nueva teleasistencia con la última tecnología para dar seguridad a más de 145.000 personas mayores también fuera de sus casas. La apertura de un nuevo centro de día en el Sánchez de Vallecas, para apoyar a las personas con deterioro físico o cognitivo y sus familias cuidadoras. Un refuerzo en las actividades de los centros de mayores para envejecer de forma activa y saludable. Y en total, más de 300 millones de euros destinados a la permanencia de las personas mayores en sus domicilios. Una apuesta del Ayuntamiento de Madrid para que disfruten de la mayor calidad de vida desde la innovación y la prevención. Gracias. Gracias.